Se ríe Coco Carreño, que es tan nervioso como en la embajada de Kuwait, lo imagino, sirviendo al embajador. Me siento parecido, qué responsabilidad. Gastronomía, entonces, Coco Carreño. Bueno, vamos a hablar de cortes de carne, ¿ok? O sea que, yo creo que por ahí la sacan, ¿eh? ¿Cuál de los siguientes cortes de carne de cerdo se encuentra junto a las costillas? Opción A, Carreño. Opción B, Bondiola. Opción C, Pernil. Opción D, Paleta. ¿Me repetís las opciones? Claro. Opción A, Carreño. Opción B, Bondiola. Opción C, Pernil. Opción D, Paleta. Puede llegar a ser esta la última en el caso que uno conteste bien y el otro no. Ahí se define el juego. Vamos. ¿Lo tienen? Sí, guío. Miren bien su opción. Fijen lo que quieren. Mucha suerte y muchas gracias Marcelo, gracias Facundo. También Sandro, muchísimas gracias. Alejandra, Teresa, ganadora de dos millones de pesos. Celeste, la dermatóloga, muchas gracias. Daniela, gracias Emiliano, el arquitecto. Marcelo, Facundo, den vuelta. A ver. Contestan distinto, contestan distinto. Ay, ay, ay. Resulta que Facundo pone la opción B. Sí, que es Bondiola. Y Marcelo pone la opción A. Que es Carreño. Te pregunto, si no hay ninguna correcta, se define por aproximación. Si hay alguna correcta, este juego terminó. Lo que resta saber es quién lo ganó, quién se lleva el millón. Bueno, sabés qué, guío, hay una correcta. Bueno, bueno. Será la B de Facundo, será la A de Marcelo. Marcelo, quién se lleva un millón de pesos en esta pregunta. Un millón que no se lo saca nadie. La posibilidad de volver por tres millones. Será Facundo, será Marcelo. ¿Quién ganó el juego este miércoles 16 de noviembre de los ocho escalones del millón en esta primera edición? ¿Quién es el ganador? La correcta es la A, Carreño. ¡Marcelo, ganaste! ¡Bravo! ¡El guioquero! ¡Muy bien! ¡Marcelo de Granbur! Que lo anotó la pareja de su suegra. Porque ven el programa juntos. Es que él además vive con los papás de él, la familia. El sueño es comprar un terreno para edificar una casa. Marcelo gana el millón. ¡Felicitaciones! Por darnos el espacio. Saludos a toda mi familia. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vos, Marcelo. Fuerte el aplauso para Teresa Calandra. Para Walter Nelson, Verónica de la canal. Muchísimas gracias. Coco Carreño y Naza Adiserio. ¡Muchas gracias! ¡Marcelo! Vení por favor, Marcelo. Porque hay que pensar. ¿Querés ir hasta allá o te pregunto acá? No, pregúntame acá. Ah, te pregunto acá, Marcelo. Te pregunto. Ya está. ¿Conocés la pregunta? Sí. Claro, me falta a mí conocer la respuesta. Sí, vuelvo. ¡Vuelve entonces, Marcelo, esta noche! ¡Por los tres billones el quioquero!